Última parte, tercera parte del show de Zapucay. Esperemos estén disfrutando la representación de las distintas fiestas nacionales argentinas. El vuelo charter de aerolíneas Zapucay sobrevuela las cataratas del Iguazú y la selva misionera. Titina y el contingente son recibidos en el Parque de las Naciones en la ciudad de Oberá por las distintas colectividades. Allí disfrutan de un variado espectáculo de danzas típicas. Estoy muriendo, amor, porque te extraño. Y como el pavo real va herido con un pozo y lento, con el porte cortesano de un antiguo caballero. El paisaje correntino recibe al grupo de turistas quienes entusiastas concurren a la gran fiesta del chamamé en el anfiteatro Cocomarola. El escenario se colma de músicos, cantantes y bailarines, y en una bailanta, Pierre invita a bailar a su amada Ana. El cabureí revolotea a su alrededor y se reconcilia. Con los labios para morirte, besándote. Se fue la luna, ya sale el sol y la costanera. El escenario desborda de ritmo, color, luces y alegría. Es el carnaval, patrimonio cultural de los correntinos. Ana y Pierre, ya reconciliados, su amiga y Titina, se suman a la algarabía y a la pasión de los comparseros. El viaje llega a su fin. Las fiestas populares tradicionales son una muestra característica de nuestra cultura, repitiéndose año tras año a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, atrayendo a turistas de diferentes puntos del mundo que disfrutan, conocen y comparten nuestros gustos y pasiones. San Bucay Líneas Aéreas anuncia la partida de su vuelo Charter 2019 SFA con destino a... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.